Aquí estamos otra vez de vuelta por un Procycling Manager 2016 Etapa número 12 desde Montpellier hasta Montbetux Esta si hasta Montbetux Donde vamos a ver el final del alto de Montbetux en la vía real Porque los organizadores decidieron no subirla hasta el Montbetux Si no está 6 kilómetros más abajo Cosa que perjudica a muchos escaladores con aspiración a el Tour de France Aquí está Christopher Frum que en la vía real también tiene la mayor de líder Aquí está a la derecha los tiempos Y hoy yo creo que variaría mucho Aquí se decidirá el Tour de France en un 90% Atacó la Nangos, Moster, Moreno Moster Y bueno vamos a observar la etapa Una etapa puede ser llana Si al comienzo en los primeros 140 kilómetros Donde se subirá a un puerto de montaña de cuarta y a otro de tercera Y ahí si se subirá hasta el Montbetux Vamos a ver hasta donde es que Faltando 6 kilómetros hacia abajo Vamos a ver hasta donde es que dice la organización Que va a dejar el final Eso dice la organización Y bueno vamos a ver como está aquí está el líder de la montaña Que no creo que son los puntos hoy Y aquí están el pelotón que está tirando Cali Vaya en Cancelara está tirando o está atacando Está tirando Está tirando Está atacando Vaya en Cancelara no lo dejan ir Guardini Vendoso Aquí está Rana Izaguirre El líder de esta por acá atrás Igualito así pedale a Funo Trae a Glyn Aquí está Nairo Quintana Y bueno Se produjo una escapada O no quieren dejar el pelotón Vamos a ver Ya están tirando No Ya están tirando Ahora si se produjo la escapada Se fue machada Y uy Darwin Atapuma Este puede ser peligroso para la etapa El colombiano Darwin Atapuma Con la Dagnus Y con Moreno Uy ahí que el que tiene Los que tiene mayor posibilidad Son estos dos Tiago Machado y Darwin Atapuma Que son escaladores Eso no es vuelto mano Y aquí está la escapada Ya que la comanda el Sky Del corredor Christopher Froome Y bueno Vamos a adelantar hasta allá Lo último Hasta la emoción Más impresionante Que es el Mount Beatrix Pero antes pasando por Las dos premios de montaña Empezó la ascensión Empezó la ascensión Al Mount Beatrix Ah perdón Al puerto de montaña De cuarta categoría Vamos a llegar Hasta la Cote de Gordes Después Hasta Call de Trois Termes Y bueno Vamos a subir después Al Mount Ventux Aquí está el señor Tiago Machado Que pone ritmo Con Darwin Atapuma Moreno Moser En la Dagnus Vemos que la diferencia Está por alrededor De los 9.36 segundos 9 minutos con 36 segundos Está poniendo ritmo El señor Tiago Machado Darwin Atapuma La Dagnus Quiere atacar un poquitico Pero sigue el señor Machado Que está tirando con fuerza Desde arriba La Dagnus Que sigue Ataca a la Dagnus El señor Moreno Moser Moreno Moser Que sigue tirando Diego Machado No lo desiste No se va a ir a la bicicleta Dan sea tranquilo Ahí está el señor Darwin Atapuma Que le sigue el ritmo Pero se sigue atacando Está atacando Es pintando durísimo Darwin Atapuma Y le gana el premio De montaña Todos Y sigue Pero bueno Igual sigue ganando El señor Dominic Nerd No le quitan ese puesto De la montaña Y aquí se queda De la montaña Y aquí se va a ir a la montaña Y aquí se va a ir a la montaña El señor Darwin Atapuma Y aquí se va a ir a la montaña Que sigue tirando hacia arriba Con fuerzas Y se va a llevar seguramente El premio de montaña Se lo lleva al premio de montaña Solo llega el señor Darwin Atapuma Modus Landangus Perdone Tiago Machado Y Moreno Moser Que se queda Ya no tiene pierna El señor Moreno Moser Se nota que no tiene ya pierna Se rindió No está en su dilla Sigue al frente el señor Darkwing Que puede hacerse una etapa en el Tour de France Se puede hacer una etapa en el Tour de France Y ahora va a descender un poquitico Y vuelve a ascender a ese terrible Mont Ventoux Sigamos Vamos a esperar a que suban Todos al Mont Ventoux y ya volvemos Empieza Empieza la subida del Mont Ventoux Aquí están tirándolos del Sky todavía Siguen a ruedarlos del Cano del Garmin Por Alberto Contador Que sigue todavía en carrera Fabio Baru, Christopher Funke se va con los de ¡Upa! ¡Upa! Abrieron hueco Piras que abrieron hueco, uy casi abren hueco Los del Sky, ahí está el señor Contador Carroba de Nairo, Quintana, Pulito Rodríguez Mientras tanto arriba se delibera otra batalla Entre Darwin, Atapuma y el señor Thiago Machado Que están tirando durísimo Esta subida es durísima al 5.2% Todavía no han subido lo peor Están subiendo durísimo Están casi a 9 minutos Del note que están subiendo los del Sky Norduk, el señor Sergio Luis Henao Navarrazcas Woods, aquí está el señor Simon Clark Simon Clark, aquí está el señor Christopher Funke Ahí está tranquilitos en filitas Están todos los del Sky, los del Canal Day Que no sé cuáles son las presiones Y con Pierre Roland Que yo creo que están lejísimos de la general Aquí está el señor Que nada, dos que se queda Está en un parón aquí Y Nairo Quintana que sigue la rueda del señor Tío Pino Y de Christopher Funke Están subiendo el Mombetux Un Mombetux muy largo Un Mombetux muy difícil Aquí está tirando Thiago Machado con Darwin Atapuma Darwin Atapuma que está bien ubicado Puede ganar la etapa Un colombiano hoy Un colombiano hoy puede ganar la etapa Señora y señores Aquí está el señor Ladangnus Más atrás está el señor Rigoriano Monster Y más atrás está el lote Perseguidor con Sergio Luis Henao Checho Henao que está tirando para su líder El señor Christopher Funke Sigue a rueda A Fabio Aru Que está rueda del señor Cristian de Funke Y Nairo Quintana Que está rueda de Fabio Aru Con Alberto Contador Que quieren sacar los 40 segundos A Christopher Funke Nadie va a signos de Atacarle a Funke Por ahora porque la subida Es muy larga la verdad Muy larga Aquí faltan todavía 13 kilómetros Y los de punta están a 11.8 Esta subida es muy larga Y se fue Darwin Uy se quiere ir Darwin Atapuma Pero uy pilas Se puede ir Darwin Atapuma El señor Thiago Machado Aquí hay otra ascensión durita Aquí están subiendo durísimo Los del BMC Con Darwin Atapuma Y más atrás Ya casi está Ahí están los de pelotón Encima de los que Quieren ganar la etapa Que son Darwin Atapuma Y Thiago Machado Hasta ahora Por ahora Aquí sigue Christopher Funke Está Fabio Aru Siguiendo en la rueda Ya vamos a participar De lo que son Los juegos exclusivos Ya volvemos Atacó Pierre Roland Atención Atacó Pierre Roland Pierre Roland En ese 14 Y le sigue Alberto Contador Y aquí se puede mover la carrera Atacó también Nairo Quintana No señor No quiere atacar Nairo Quintana Que pase Froome Que sigue ahí La rueda de Fabio Aru Pilas que atacó Quiere atacar El señor Nairo Quintana Será que no tiene la pierna No sé qué pasará Está Froome Está Aru También está Contador Que sigue la rueda Pierre Roland Se mueve la carrera Faltando 6 Perdón aquí 7 kilómetros Arriba Están todavía Los dos de punta Por aquí más o menos Se llegaría a la carrera Más o menos Por aquí La vida real Aquí están dos siguiendo Estoy llegando todavía El señor Pierre Roland Fabio Aru Aquí están los del Movistar Aquí Betancourt Que quiere proteger a su líder Nairo Quintana Aquí spinta un poquitico Está subiendo duro Christopher Froome Está en su día Christopher Froome Va el señor Alberto Contador Aquí sigue ampliando la diferencia El señor Darwin Atafum Hasta ahí más o menos Se llegaría a Mundo Tux Con 6 kilómetros Todavía más Y aquí alcanzaron Al Adagnos Y Contador Que sigue subiendo a Roland Y aquí Wolf Pouls A Froome Aquí sigue Nairo Quintana Spintando a rueda Del señor Fabio Aru Aquí siguen los del Sky Tirando Nairo Quintana No afloja Está el señor Fabio Aru Que sigue la rueda Del señor Christopher Froome Aquí puede haber un parón No señor No hay parón Aquí sigue el Adagnos Pigo Pino Que está protegiendo Aquí ya reintomás Que ya se rinde Aquí le queda más un gregario El señor Gorte Poules Aquí alcanza el señor Alberto Contador Pero vuelve a atacar Pierre Roland Quiere la etapa Pero está muy lejos Aquí de alguna etapa Un mes colgó al señor Machado Están a 3 kilómetros Pierre Roland Aquí ataca El señor Tigo Pino Fabio Aru Y Nairo Quintana Que quiere salir del lote Y está tirando Nairo Quintana Es lo último Nairo Quintana Está dando lo último Nairo Quintana Señores, señores Pierre Roland Tigo Pino Que va a alcanzar El Thiago Machado Atención Que va a atacar Va a salir el señor Turito Rodríguez Alberto Contador Que se paró Y aquí va Nairo Quintana Que está aflojando un poquito Ataca el señor Boquemolema Arriba están Curito Rodríguez Pierre Roland Y Tigo Pino Ya pasaron a dar Una tapuma Tigo Pino Que quiere la etapa A 1.8 kilómetros Curito Rodríguez Que sigue nada más Fabio Aru Tercero Más atrás está Boquemolema Alberto Contador Chris Fun Warren Barguil Se queda Nairo Quintana Con Richie Por Y Alejandro Valver De Nairo Quintana Se queda A 1.5 kilómetros ¿Cuánto le sacarán todos? El señor Purito Rodríguez Que sigue Se va a llevar la etapa Pigo que no puede Está Frum También atacando Desde atrás El señor Purito Rodríguez Sigue subiendo Solito y solo Purito Rodríguez Se va a llevar la etapa Con Pino Purito Pino Sigue subiendo Christopher Frum Les pinta lo último Pero se va a llevar la etapa Aquí el señor Purito Rodríguez Se lleva la etapa Purito Rodríguez Se lleva la etapa En el Montbetux Se lleva la etapa Purito Rodríguez Segundo Christopher Frum Tercero Alberto Contador Que recupera Por lo menos Sobre los Que seguían Recuperó el tiempo Se llegó También Boquemol Y mató Pino Aquí llega Warren Barguil Y todavía no llega Nairo Quintana Fabio Aro Pierro Lambardet Y Nairo Quintana Que reventó Y le quitaron Más de un minuto A Nairo Quintana Le quitaron Más de un minuto 40 Nairo Quintana Llega 11 Potso vivo 12 Frameslek 13 Genie Valverde Y Esquedal Ahí llegan Con sus respectivos puestos Fueglesan Fodpouls Y aquí llega Vaca con Nibali Llegaron Y le quitaron Un tiempo a Nairo Quintana Y también a Fabio Aro Y vámonos con las posiciones Bueno No le di podium Perdóname Perdonar a ustedes Aquí está La etapa general El señor Purito Rodríguez Sacó 10 segundos A Christopher Froome Lo mismo que Alberto Contador Nairo Quintana Perdió 1 43 Y Fabio Aro 1 14 Con Richie Port Que llegó Y la general Quedó de la siguiente manera Nairo Quintana Baja al décimo puesto Pierde 2 minutos 29 segundos Y El nuevo Líder de la carrera Se llama Joaquín Purito Rodríguez Con Un tiempo De 55 horas 38 minutos 08 segundos A 10 segundos Está el señor Christopher Froome Que seguramente Se va a colocar La magría rosa En otra etapa de montaña Porque no creo La verdad No pienso que La vaya a aportar Más el señor Joaquín Rodríguez Alberto Contador Es tercero A 58 segundos Lo mismo Bueno Más tiempo Para el señor Fabio Aro A 1 26 Quinto Tío Pino A 1 41 Lo mismo que Bokemole Mainai Quintana Descendió Al décimo puesto La próxima etapa Es una contrarreloj Señores y señores Contrarreloj 37.2 kilómetros Donde puede remontar Nairo Quintana Gracias a sus facultades De contrarrelojista Sobre todo Para Joaquín Rodríguez Y a Pabio Aro Le puede recortar también A Bokemole También a Warren Barguil A Domenico Potso Vivo Y ya Hasta ahí Porque Roy Chipot es muy bueno En este contrarreloj Lo mismo que Contadori Al señor Chris Froome Yo me despido por ustedes Por hoy Y nos vemos en la próxima etapa Chao Chao